Por fin tenemos en España las novedades de 2018, aquí las tenéis, Classic Limited Edition, Alox Limited Edition, ahí tenéis las tres, y la Tinker Deluxe Damasco 2018. A través de YouTube, durante esta semana, hice una votación para que eligieseis qué modelo queríais ver primero, ¿vale? De qué modelo queríais que hiciese vídeo primero, y elegisteis la Damasco 2018. Así que vuestros deseos son órdenes, y el primer vídeo que haré va a ser el de la Damasco. Hoy sábado se publicará, lo estaréis viendo alrededor de las 5 de la tarde hora española, el lunes a las 4 de la tarde hora española haré el de, o subiré mejor dicho, el de las Alox 2018, y el miércoles 16 de mayo subiré el de las Classic. Así que vamos con la intro, y después, la Damasco Tinker Deluxe. Bueno chicos, pues aquí la tenemos. Como veis, viene protegida como todos los años por este cartón blanco, que ahora mismo vamos a quitar. Y mientras que lo quito poco a poco, quiero darle las gracias a Manuel, que al fin y al cabo es el dueño de esta Damasco 2018, y que sin él, sin prestarme esta navaja, no habría sido posible el vídeo. Así que desde aquí, muchísimas gracias Manuel. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Os prometo que yo no la había visto hasta ahora mismo! ¡Qué maravilla esta Tinker Deluxe! Ya sabéis que mis preferidas son las Tinker, y tenía muchísimas ganas de hacerme con esta, o por lo menos tocarla y tenerla en mis manos durante unas horas, para poder apreciar toda esa belleza de estas Damasco. Como veis, viene en el mismo formato que siempre, esta caja de madera que es súper chulísima, la hace súper especial, y que dentro de la caja podamos apreciar toda esta Damasco. Bueno chicos, pues vamos a ello, vamos a sacarla de esta bonita caja, que alguna vez me habéis preguntado si se vende suelta, hasta donde yo sé, creo que sí, pero no en todos los países. Así que os animaría a que si tenéis algún modelo que le tengáis mucho cariño, o queréis que esté expuesto de manera diferente a las demás, intentéis buscar esta caja, porque creo que se vende suelta, y creo que es una auténtica maravilla para exponer esa pieza en concreto, esa pieza que tanto queréis de vuestra colección. Vamos a coger esta Tinker Deluxe, vamos a ampliar, veis que siempre viene incrustada para que no se muevan estas patillas, y hay que sacarla con mucho cuidado para que no se estropee. Hay que levantarla primero, y luego tirar hacia afuera, mirad que chulada, mirad. Vamos a empezar a ver sus funciones como siempre, comenzando por la hoja grande, que al final es la que realmente nos llama la atención, que es esa hoja de Damasco, mirad que bonita es, mirad que dibujo, mirad que chulada. Deciros que esta Deluxe Tinker, en concreto viene con 15 funciones, ya que la normal viene con 17, la diferencia es las dos herramientas de cacha. Esta, al ser en madera, no tiene ni pinzas ni palillo, y la otra, al ser en ceguidor, sí. Esa es la principal diferencia, 15 funciones frente a las 17 de la normal. Deciros que estas cachas son en madera de ciruelo, y creo que nunca la habíamos visto, creo recordar que nunca la habíamos visto en esta madera, y la hace súper bonita, muy finita, y bueno, una chulada. Mirad el logo como destaca, como brilla encima de esas cachas de ciruela. Hoja grande, ¿vale? De Victorinós, en acero de Damasco, mirad que chulada. Voy a intentar abrir las herramientas sin tocar siquiera la hoja grande. Vamos con la hoja pequeña, ya sabéis, la hoja para cortes más precisos. Vamos a cerrar, vamos a abrir las tijeras, os digo que no quiero tocar demasiado esta Damasco. Mirad que chulada. Ya que esta navaja no es para usar, obviamente, ¿no? No vengáis, oye Marco, ¿sabéis si el acero de Damasco no sé qué? No, hombre, no. Alicates con prensaterminales y cortalambres. Esta navaja no es para usar, vamos. Cerramos, y por este lado tendríamos el abrebotellas con destornillador plano y pelador de cables. Entonces, por este lado tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeño. Qué chulada, ¿eh? Vámonos a la parte de atrás donde tendríamos el punzón escariador con ojal. El gancho multiusos. Y aquí tiene truco, ¿no? Llamémosle porque detrás del destornillador Philips tendríamos la numeración de la navaja. Como veis, es el modelo 2018. Está limitado a 6.000 unidades. Y esta, en este caso, es la 1.553 de 6.000, ¿vale? Salieron a la venta 1.000 más que el año pasado. El año pasado eran 5.000, bueno, pues este año 6.000. Así que quizás sea un poquito más fácil hacerse con esta Tinker Deluxe. Por otro lado, y ya para finalizar, tendríamos la anilla. La verdad es que es una pieza súper, súper bonita. Mirad qué chulada y totalmente recomendable para que la juntéis a vuestra colección. Siempre digo que todo coleccionista tiene que tener en la vida una damasco. Y creo que esta podría ser la mía. No obstante, quizás me espere a que salga una, digamos, una Tinker Damasco 2036. Y será la que compre, ¿vale? Mirad qué chulada. La verdad es que si estáis dudando si comprarla o no, en cuanto la veáis, hacedos con ella porque, ya sabéis, está limitada a 6.000 unidades. Y es realmente difícil conseguirla. Ya que, como ya os he dicho, solamente envían una por cuchillería, ¿vale? Es súper bonita. O sea, es el modelo más bonito de todos los que han fabricado, al menos para mí, ¿vale? Voy a apartarla por aquí porque antes de irme quiero mostraros que en la caja, ¿vale? Si levantamos esta pestañita de aquí, tendremos acceso a un compartimento secreto donde veremos, por así decirlo, el certificado que Victory nos da de esta pieza donde nos dice, bueno, pues que es una Damasco de edición limitada y bla, 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 bla. Pero al final, esto es muy importante también, ¿vale? Mirad, Damasco, límite de edición 2018, tal, incluso en español. Ahí lo tenéis. La edición Damasco 2018 se compone solamente de 6.000 ejemplares, tal, 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 tal. Bueno, pues que sepáis que esto viene aquí escondido en el compartimento, este secreto. Vamos a poner esto por encima, ¿vale? Yo que queréis que os diga, pero la caja a mí me encanta. Y vamos a guardar en su sitio esta Damasco, esta belleza 2018. Para guardarla, muchos de vosotros la tenéis y no tenéis muy claro cómo hacerlo, esta sería la posición, la metéis así despacito, introducís y luego le dais un golpecito hacia arriba y ya queda guardada nuestra querida Damasco en su caja especial. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si queréis haceros con cualquiera de estas novedades de 2018, podéis hacerlo de dos formas. La primera, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde si aplicáis el código de descuento Victorinox, obtendréis un 10% de descuento en cualquiera de estas novedades 2018. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de nuestro nuevo colaborador, La Navajería, donde ya de por sí, estas novedades 2018 tienen el 10% de descuento aplicado. Pero es que si canjeáis el cupón Big Spain, obtendréis otro 5% de descuento más. En total, un 15% de descuento, eso sí, solamente para la pre-compra, ya que estas novedades no llegarán al país hasta aproximadamente el 20 de junio. Así que si queréis ser los primeros de México en tenerlas, y además con el mejor descuento, deberéis de comprarlas en los próximos días. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. ¡Chao!